La mejor combinación ha sido en este caso cuando el take profit son 5.000 puntos y cuando el stop... Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo optimizar un bot. Ya en el pasado hice un vídeo de cómo optimizarlo, pero el vídeo era básicamente cómo crear un bot y luego al final lo optimizaba. Entonces, este vídeo va a ser únicamente sólo para optimizarlo. Entonces, acabo de terminar de hacer un vídeo en el que básicamente hacía un bot crash. Entonces, bueno, que el bot era muy sencillito y básicamente os voy a enseñar a optimizarlo. Entonces chicos, vamos allá, vamos a ver cómo optimizar este bot. El bot, por si no habéis visto el vídeo, era muy sencillo. Lo único era que, a ver, cuando había dos crashes seguidos, pues abría una operación. Por ejemplo aquí, cuando hay dos crashes seguidos, abre una operación. ¿Qué pasa? Que yo puse un stop loss y un take profit muy amplio y no funcionaba muy bien. O sea, vamos a, de hecho, darle aquí a empezar y lo vais a ver. Vais a ver que el stop loss y el take profit, pues no es el mejor. O sea, veis que aquí, pum, pues llega ahí. Esto es como quizás demasiado amplio, tal, no sé qué. Vale. El propósito de este vídeo es básicamente utilizar el optimizador para que nos diga de que, vale, dado los test que yo he hecho, te voy a decir que take profit y que stop loss es el óptimo. Es el que te va a dar mayor beneficio. Entonces chicos, vamos allá, vamos a ver eso. Este vídeo va a ser asquerosamente corto. Vais a ver que de verdad es una tontería. Y esto lo podéis aplicar a cualquiera de vuestros bots, o sea, podéis optimizarlos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fijaos, aquí en este bot, yo tengo, como se llama en programación, en informática, hardcodeado. Aquí el fucking... Tengo aquí hardcodeado, básicamente, el take profit y el stop loss. Aquí está el take profit y este es el stop loss. Entonces, yo lo que tengo que hacer es parametrizar el bot. ¿Cómo parametrizamos el bot? Creando parámetros. ¿Y cómo creamos parámetros? Vamos a crearlos. Por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es crear un parámetro para que cuando nosotros pongamos a ejecutar el bot, nos pregunte de que, hey, ¿cuántos puntos quieres que tenga el stop loss? Algo como esto. Cuando yo abro aquí un indicador, fijaos, me meto aquí, vamos a poner cualquiera. Por ejemplo, este mismo, no sé. ¿Veis que aquí, básicamente, hay unos parámetros y me está pidiendo de que vale? Dime los pasos, dime el máximo, estilo, tal. Pues vamos a hacer algo parecido. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos poniendo aquí, input, y ahora declaramos una variable. Vamos a poner aquí, int, vamos a poner puntos, take profit. Eso es, y vamos a poner que de primeras el valor por defecto sea 10.000, por ejemplo. Vale, aquí pongo un comentario para que se vea bonito. Y voy a poner aquí, puntos, take profit. Esto que digo de que se vea bonito, luego os lo explico. Y vale, hay que hacer esto mismo para el stop loss. Int, puntos, sl. Fijaos, no voy a poner aquí el comentario y vais a ver por qué digo lo de que se haga bonito. Vamos a poner el mismo valor. Y vale, fijaos en una cosa. O sea, aquí básicamente lo que estamos haciendo es declarar una variable y delante le ponemos input. Esto, de esta forma, es básicamente como mql5 sabe de que, hey, vale, esto tiene que ser un parámetro y el usuario tiene que poner sus valores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que ahora, en vez de puntos tp, bueno, en vez de poner aquí 25.000 a secas, voy a poner puntos tp. Y en vez de poner puntos sl, perdón, en vez de poner 10.000, voy a poner puntos sl. Eso es. Entonces así, de esta forma, si el usuario pone 2.000, pues automáticamente aquí va a usar 2.000. Si el usuario pone 3.000, automáticamente va a poner 3.000. Vamos a compilar y os voy a enseñar a lo que me refiero. Si yo me vengo aquí a esta pestaña del navegador, para abrirla, recordad, venís aquí a ver. Y tenéis aquí navegador, control R. Si yo me vengo aquí a esta pestaña y busco a sorpres expertos, voy a buscar el que he creado. No sé dónde está. No sé dónde aparecerá. Eso es, bot crash. Fijaos. Si yo arrastro y lo pongo aquí, vale, parece que no me dice nada. Pero si me vengo a parámetros de entrada, pum, tengo puntos take profit y puntos barra baja sl. A esto me refería cuando decía lo de hacerlo bonito. Si ponemos un comentario, básicamente va a poner lo que pongamos en el comentario. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí otro comentario. Puntos stop loss. Compilamos. Vamos a cerrar esto. Y si volvemos a hacerlo, pum, esto ya ha cambiado. Genial. Pues aquí decidimos cuántos puntos queremos que tenga el take profit y cuántos puntos queremos que tenga el stop loss. Genial. Fijaos en una cosa. En el probador de estrategias, básicamente tenemos una opción que se llama optimización. Y veréis que en la mayoría de mis vídeos lo tengo deshabilitado. Entonces, en este vídeo vamos a tratarlo. Si le damos aquí, la optimización, tenemos varios tipos. Entonces, a ver. Lenta es... Bueno, vamos a primero verlo. Vamos a darle aquí primero a lenta y lo vemos porque así lo vamos a entender mejor. Fijaos, si le damos a parámetros de entrada, tenemos aquí esta lista. Entonces, lo que podemos hacer es decir, vale, quiero que yo me optimices, por ejemplo, puntos stop loss. Y quiero que me optimices, puntos take profit. Pulsamos esos check boxes. Y vale, ahora aparece algo un poco raro. Aparece aquí empezar, paso, parar. Básicamente, lo que va a hacer MT5 es probar todas las combinaciones que tú le des. Y eso, que va a ir por pasos. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner que vaya desde 2000 hasta esto que es 100.000. He puesto 100.000 aquí. Hasta 10.000. Esto es 100.000 otra vez. 10.000. Y vamos a ir en pasos de, por ejemplo, 1000. Fijaos, aquí me está diciendo que hay 9 pasos. Hay 9 combinaciones en este tal. Pero, ¿qué pasa? Que si tengo aquí también puntos stop loss, tendría que hacer algo parecido. Voy a poner aquí puntos 2000. Paso, que vaya también de 1000 en 1000. Eso es. Y que vaya hasta 10.000. Vale, pues fijaos que, vale, aquí tenemos 9 combinaciones. Aquí tenemos 9 combinaciones. Entonces, como hay que probar todas las combinaciones posibles, esto es 9 por 9, 81. Hay 81 combinaciones posibles. Entonces, aquí esto de lenta o rápida, básicamente lenta, es que prueba absolutamente todas las combinaciones posibles. En este caso las 81. Aquí, este test que estoy haciendo, esta optimización, es muy pequeña. O sea, aquí de verdad, podríais poner que vaya de 100 hasta 100.000, hasta un millón, para ver cuál es el valor más óptimo. Y cuanto más grande sea esto, pues mayor van a ser las combinaciones y más va a tardar. Tengo que adelantaros, chicos, de que estas cosas, la optimización, tarda bastante. Entonces, aquí, en configuración, tenemos lenta, que básicamente eso, prueba absolutamente todo, y rápida. Que usa aquí el algoritmo genético. A ver, no voy a entrar mucho en detalle, pero los algoritmos genéticos, por ejemplo, se usan también en la inteligencia artificial. Y básicamente, esto es, tú lo que tienes son varios individuos. Entonces, estos individuos tienen una mejor nota, por así decirlo, o una peor. Entonces, lo que hacen los algoritmos genéticos es que, vale, por ejemplo, tengamos 10 individuos. Coge a los dos mejores y los junta y crea, por así decirlo, un nuevo hijo. Esperando que ese hijo sea mejor, y bueno, si es peor, pues tal. Y es eso, que siempre va cogiendo los mejores, las mejores combinaciones, las junta y po. ¿Qué es eso? Va un pelín más rápido, pero bueno, vamos a dejarlo aquí en lenta. Entonces, aquí, optimización, buscando el balance máximo. Pero esto es una cosa, chicos, luego cuando acabe la optimización, podéis cambiarlo. O sea, ya lo veréis. Pero bueno, aquí otra cosa. Cuanto más largo sea el test, también más tiempo va a tardar la optimización. Entonces, a ver, yo por simplicidad voy a dejarlo en 15 días, porque si no va a tardar mil años. O sea, podríais de verdad probarlo, yo que sé. Poner aquí que tarde, o sea, que vuestro test sea de dos años o de tres años. Pero de verdad, esto tarda un montón. Entonces, aquí, una vez le hemos dado parámetros de entrada, pues tenemos aquí esto. Vamos a cerrar nada más. Creo que me está diciendo aquí, no sé qué me está diciendo. Vale. Vamos a poner aquí, empezar. Y vale, aquí está. Le vamos a dar a empezar. Y vale, se nos abre este menú. Y básicamente, fijaos, aquí tenemos las ejecuciones. Y de hecho, está tardando bastante poco. Podríamos poner más valores. Y fijaos, o sea, tenemos aquí todas las combinaciones. Fijaos, para la mejor combinación ha sido en este caso, cuando el take profit son 5.000 puntos. Y cuando el stop loss son 2.000 puntos. Pero en verdad, la mejor combinación devuelve beneficios. Entonces, esta estrategia, al menos en estos 15 días que hemos probado, no es muy rentable. Podríamos alargar el test, podríamos tal, pero bueno. A ver, luego aquí, podéis elegir el criterio. De hecho, si le dais aquí, elija criterio. Una vez se ha ejecutado esto. Vale, vamos a dar aquí balance máximo. Pues te devuelve los resultados con este balance. Si le damos aquí, rentabilidad máxima, te devuelve los resultados con esta rentabilidad. Y te devuelve aquí, cuál es el mejor. Bueno, en este caso 5.000 y 2.000, reducción mínima, tal, no sé qué, máximo factor de recuperación. Tenéis un montón de cosas. Y bueno, el grafiquito este está bien. Porque aquí básicamente, pues tenéis una lista de puntos que son las combinaciones y los resultados. Por ejemplo, ha habido una combinación que ha bajado hasta 30 y pico mil, 35.000. De 100.000 ha bajado a 30 y pico mil. O de un millón, no sé si empezó un buen. De donde empiece, ha bajado un montón. Ha reducido un montón. De hecho, fijaos, si vamos aquí abajo, el resultado, este ha bajado 644.000. Que probablemente sea este de aquí. Y chicos, no lo voy a alargar mucho más, porque no tiene mucho más misterio. Pero de verdad, la cosa es, para crear una optimización, bueno, para optimizar un bot, lo que tenéis que hacer es parametrizar vuestro bot. Crear parámetros. Crear parámetros. Y una vez tengáis los parámetros creados, os venís aquí al probador de estrategias. Y lo configuráis. Le dais aquí a optimización. Elegís lenta, rápida, lo que queráis. Por ejemplo, aquí lenta. Le dais a empezar. Bueno, miento. Le dais aquí a parámetros de entrada. Establecéis qué parámetros queréis que se optimicen. Le dais aquí a empezar. El paso. Parar. Le dais a empezar. Y ya sí. En los resultados tendréis básicamente, pues bueno, la reducción y demás que tenga vuestro bot. Entonces chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Que lo hayáis entendido. Hayáis entendido cómo optimizar los bots. Y si es así, dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo.